Música Al día con la dirección del Parque Nacional Galápagos Un grupo de guardaparques y voluntarios del Centro de Crianza de Tortugas Terrestres, Fausto y Herena, en la isla de Santa Cruz, realizaron trabajos de mantenimiento de los corrales de protección y adaptación de tortuguitas. Los trabajos incluyen el mantenimiento y cambio de las mallas de cerca de un centenar de tapas de protección de los 35 corrales, para evitar el ataque de especies introducidas como las ratas y gatos ferales, además de la reparación de las pérgolas que brindan luz y sombra a los pequeños quelonios. El Centro de Crianza cuenta con 1.200 tortugas de las Islas Santa Cruz, Española y Santiago, y los corrales especiales para las tortuguitas, con edades comprendidas entre los 3 meses y 2 años. Música Esto fue Al Día con la dirección del Parque Nacional Galápagos. Música 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 Música